Nos vamos ahora a una nota con una joven dirigente política, mujer del año ella, porque ha sido realmente un destape de presentarla como diputada provincial, la señora Elena Pastor, diputada provincial, que fue invitada especialmente también a la celebración de los 90 años del Club Primes. Y que reconoce en la señora diputada Elena Pastor a quien ha estado colaborando pervientemente con esta institución que está cumpliendo los 90 años. Yo les puedo asegurar que es gratificante recibirla y decirle que nunca la vamos a deshonrar porque esta es una institución de mucho mérito. El presidente de nuestro club le entrega el premio a la diputada. ¡Fuerte el aplauso! Con respecto a la diputada, siendo una diputada de Mercedes, la tenemos seguidísima aquí en Justo Arac, y sabe de muchas cosas que nos pasan a nosotros en el Piense. Y acá tenemos un diputado y a veces ni lo vemos. Por eso, diputado, gracias por todo. En nombre de la verdad, gracias. Muchas gracias. ¿Quiere decirme unas palabras? Yo quiero agradecerles a todos ustedes porque me han tratado muy bien aquí en Justo Arac. y le quiero agradecer a la gente del Club Reinglés. Yo se lo dije, me han movilizado mucho. Yo soy nacida en La Toma, viví 19 años en La Toma. Y mis abuelos eran cantineros en el Club Recreativo. Y después mi papá fue presidente de la comisión del Club Recreativo. Y yo trabajaba también con él en la juventud del club. Entonces, para mí, haber venido a compartir con ustedes y que me hicieran este espacio, esto ya es de sobra, porque la verdad que el solo hecho de venir y estar con ustedes y compartir este momento me llevó a épocas en las que fui muy feliz. Así que yo les agradezco a ustedes. Ustedes no tienen nada que agradecerme, yo estoy cumpliendo una función. En cambio, acá he encontrado un lugar donde me siento muy bien. Y, o sea, las gracias es a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Aplauso para cada uno de los que nos hicieron el Club Recreativo. La bandera, perdón, la bandera. Estos son los chiquisinos. Muy bien. Vamos con mi secretario acá. La tesorera del Club, entonces, le va a hacer entrega de este diploma. Y un aplauso fuerte para la gente que colabora con esta institución. Ahí está, posando para las cámaras y para las fotos que han de quedar en el recuerdo de todos los que aman a Pringle y que han venido para estos 90 años de vida. Gracias. Fuerte aplauso para la gente que no recuerda aquellos tiempos, pero fueron tiempos difíciles y que, bueno, con la ayuda de toda esta gente.